Esta tradición tan bonita y también tan esperada Vamos al encuentro con las estrellas Celebrando nuestra muerteada Téquenme el famoso torito Para la raza alborotada Este 3 de noviembre es la fecha pactada Y nos vamos hasta San Felipe de Calapa Con nuestros compas, los Carvalza para la muerte ¡O no, mi compa Chava! Y porque seguimos haciendo historia de compasquinos ¡Cállene, cállene! ¡Cállene, cállene! ¡ictedo cuando Β sightse apagó! ¡Oh, no, mi compas, la compañera fija pina! ¡A fortaleza! ¡Il Sonico Hight happens! ¡Oh no, mi compas, la compañera fija pina! ¡That what? ¡Y con calor de Cagari! 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 ¡Y con calor de Cagari!